Univisión presenta Juan Zarate Photochart TV El tour como vos, lo que les veré Edición, compaginación, efectos especiales Marcelo Isaurralde Conducción, Diego Laporte, Lucas Alaguibe Producción General, Juan Zarate Hola amigos, bienvenidos a la edición número 88 de Juan Zarate Photochart TV Edición General, Marcelo Pulga Isaurralde Producción General, Juan Alberto Zarate En la conducción, Lucas Alaguibe y Diego Laporte Hoy tenemos muchas carreras, así que no hay problema Hoy tenemos muy poco tiempo, muchísimas carreras para compartir 33, disputadas el día sábado en Pista a la Escondida Y el día domingo en el hipódromo de la ciudad de Gualeguay Y en esquina Fútbol Club en la provincia de Corrientes Así que rápidamente nos vamos a Pista a la Escondida Carreras organizadas por Julián Turelo Primera carrera, 210 metros Mano a mano, número 1, Cenicienta, Aguilar, Costa Grande Y número 3, 013, Firpo de Tercera Marcador de la primera, se impuso fácil la número 1, Cenicienta Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, 013 La ganadora Cenicienta es propiedad y es entrenada por Diego Aguilar La llevó al triunfo Fabio Polaco Girardi Defiende los colores del Estud Don Patricio de Distrito Doll Tercera carrera, 310 metros Mano a mano, número 1, Explosiva, Seba, Crucecita, Séptima Y número 2, Esperanza, Cartucho, Maciá La segunda no se disputó Tercera carrera, se impuso la número 2, Esperanza Segunda, la número 1, Explosiva Fue un cuerpo y medio del primero al segundo La ganadora de Esperanza es propiedad de Vinicio Rondán Es entrenada por Hugo Cartucho Rondán Lo llevó al triunfo el jockey Gustavo Sánchez Defiende los colores del Estud, la abuela Chita De la ciudad de Maciá Pasamos a la cuarta carrera, 450 metros Número 1, Tomasito Ábrigo Maciá Número 2, Tablita Gómez Hernández Número 3, Bella Alegría Pablo Don Cristóbal Y número 4, Regalón Goró Octava Les adelantamos que el próximo fin de semana será la jornada Santa Rosa de Lima Donde habrá carreras en Pista Don Hugo en Antelo y en el hipódromo de la ciudad de Villahuay Marcador de la cuarta se impuso la número 3, Bella Alegría Segundo el 1, Tomasito Tercero el 4, Regalón Ocico en la raya del primero al segundo Y varios cuerpos del segundo al tercero La ganadora Bella Alegría es propiedad de Matías Trocero Es entrenada por Pablo Fernández La llevó al triunfo el jockey Rafa Bastida Defiende los colores de los estud El Torueto y el Estud Tío Enrique Quinta carrera 350 metros Número 1 Orteguita, Micio, Nuevo Ya Número 2 El Cholo, Pito, Victoria Número 3, Tiro al aire Flavio Seguí Número 4, Diosa Fortuna Cucho, Aranguren Número 5, Malandrín Zapata, Victoria Quinta carrera Se impuso el 1 Orteguita Segunda la número 4 Diosa Fortuna Tercero el 3 Tiro al aire Pescuezo la raya del primero al segundo Medio cuerpo del segundo al tercero El ganador Orteguita Es propiedad de Dani Es entrenado por Enrique Lo llevó al triunfo Fabio Girardi por 2 Defiende los colores del Estud Los Crotos De la ciudad de Nogoyán Sexta carrera 280 metros Número 1 Don Gustavo Sánchez III Número 2 Miguelito Polaco Hernández Y Número 3 Arlequín Erwin Viale Sexta carrera Se impuso el 1 Don Gustavo Segundo el 2 Miguelito Tercero y último el 3 Arlequín Un cuerpo y medio del primero al segundo Un cuerpo y medio del segundo al tercero El ganador Don Gustavo Es propiedad de Diego Y Samuel Es entrenado por Toby Sánchez Lo llevó al triunfo Brian Navarro Defiende los colores del Estud El Rancho de Crucecita Tercera Pasamos a la séptima carrera 280 metros Número 1 Ojo de Agua Y Curubiale Número 2 Malverde Córdoba Chilcas Y número 3 King Kong García Diamante Marcador de la séptima Se impuso el 1 Ojo de Agua Segundo al 3 King Kong Tercero al 2 Malverde Un cuerpo del primero al segundo Tres cuartos de cuerpo Del segundo al tercero El ganador Ojo de Agua Es propiedad y es entrenado por Pedro Di Benedetto Lo llevó al triunfo El jockey Chavito Defiende los colores del Estud Don Pedro En Tavosi Octava carrera 300 metros 1 Doña Paulina Benítez Oro Verde 2 La Niki Gabriela Don Cristóbal Y 3 Mr. Pin Alan Arangure Marcador de la octava carrera Se impuso la número 2 La Niki Segundo al 3 Mr. Pin Tercera y última La número 1 Doña Paulina O un cuerpo y medio Del primero al segundo Y un cuerpo del segundo Al tercero La ganadora La Niki Es propiedad de Gabriela Es entrenada por Silvio Lo llevó al triunfo El jockey Matías Pintos Defiende los colores del Estud El Ombú En Don Cristóbal Novena carrera Novena carrera 350 metros 1 Vikingo Rogelio Hernández 2 Tanguita Flavio Seguí Número 3 La Galleguita Iglesias Nogoya Tanguita Marcador de la novena Impuso la número 3 La Galleguita Segundo el 1 Vikingo Tercera la número 2 Tanguita O un cuerpo y medio Del primero al segundo Y media cabeza Del segundo al tercero La Galleguita La ganadora Es propiedad de Carlos Iglesias Es entrenado por Carlos Y ruso Lo llevó al triunfo El jockey Guille Fernández Defiende los colores Del Estud Mate Dulce De la ciudad de Novoya Décima carrera 315 metros Número 2 Llorón Abdala Novoya Número 3 Comerciante Edu Tercera Número 4 La gringa Hawk Séptima Número 5 Cholito Luna Novoya En esta No fue de la partida El 1 Re fácil En esta tampoco Corrió el 2 Se impuso el 5 Cholito Segunda La número 4 La gringa Tercero El 3 Comerciante Dos cuerpos y medio Del primero al segundo Medio cuerpo Del segundo al tercero Cholito Es propiedad De Ludri Y Adrián Es entrenado Por Felipe Lo llevó al triunfo El choque Walter Acosta Defiende los colores Del Estud La Imelda De Novoya Décimo primera 300 metros Número 1 Nueva Luna Ferreras Belvedere Número 2 Milena Picurú Viale Y Número 3 Señorita Evangelina Mario Maciá Un lindo final Donde se impone La Número 1 Nueva Luna Segunda La Número 3 Señorita Evangelina Tercera La Número 2 Milena O Cico Del primero al segundo O un cuerpo Del segundo al tercero La ganadora Nueva Luna Es propiedad De Juanma Ferreras Es entrenado Es entrenado por la familia Lo llevó al triunfo Walter Acosta Por 2 Defiende los colores Del Estud JM De Beth Beder Y aguantame acá Aguantame ahí En las imágenes Que tenemos un saludo especial Para esta carrera Mientras tanto podemos ver La nube Esa nube que está ahí Es la culpable de la lluvia De la que llovió Con Algunos Algunos Vielos También caían Bueno Si estamos buscando acá El mensajito Ya lo vamos a encontrar Acá está El amigo Juan Mariano Ferreras Me dijo Que quería dedicar Especialmente Este triunfo De Nueva Luna Para Negucho Ferreras Bueno Para Negucho Ferreras Se la dedicamos a la carrera esta En parte del Estud JM Y la familia Que hace poco Que ya está con nosotros Bueno Así que parte de la familia Que le tocó Lo llamaron de arriba Le tocó ir Así que Para Negucho Va dedicado En especial De toda la familia Ferreras Este triunfo De Nueva Luna Continuamos Ahí está la lluvia Bien Pasamos A la decimosegunda 330 metros Número 1 Lagartija Medus Maciá Número 2 Yamal Firpo Nogoyay Número 3 Dulcinea Chaparro Don Cristóbal Décimo segunda Se impuso La número 2 Yamal Segunda La número 3 Dulcinea Tercera y última La número 1 Lagartija Lagartija Varios cuerpos Del primero al segundo Y varios cuerpos Del segundo Al tercero Yamal Es propiedad De Rafa Firpo Ay que está chiquita La letra Adrián Tolosa Y Sebastián Es entrenado Por Jorge Roldán Lo llevó al triunfo Augusto Córdoba Defiende los colores Del stud Don Pancho De Nogoyay De Nogoyay Ahora apareció el sol De vuelta Décimo tercera 300 metros Número 2 Dorleón Irusta Séptima Número 3 El Brujo Antivero El Brete Número 4 Robert Black Que las verdades No tengan complejos Que las mentiras Parezcan mentiras Que no queden La razón Los espejos Que te aproveches Y miras Que no se ocupe De ti el desamparo Que cada cena Sea tu última cena Que ser valiente No salga tan caro Que ser cobarde No valga la pena Que no te compres Por menos de nada Que no te vendan Amor sin espinas Disculpen En esta carrera Participó el 1 Lionel De Crosa Nogoyay Que no participó Fue el número 2 Don León Se impuso el 1 Lionel Segundo el 4 Robert Black Tercero el 3 El Brujo Un cuerpo y medio Del primero al segundo O Zico Del segundo al tercero El ganador Es propiedad de Diego Crosa Y José Pérez Es entrenado por Gaby Diego Mauri Y Rocío Lo llevó al triunfo Diego Crosa Defiende los colores Del estuve El callejón De la ciudad De Nogoyá Décimo cuarta Y última carrera 315 metros Número 2 Marta Atenea Vergara Laurencena Número 3 Payaso Sánchez Tercera Número 4 Sacudón Romeo Tercera Marcador de la última carrera Casi impuso el 3 Payaso Segundo el 4 Sacudón Tercera La número 2 Marta Atenea Cabeza del primero al segundo Dos cuerpos y medio Del segundo al tercero Payaso Es propiedad de Diego Samuel Y Joaquín Es entrenado por Toby Sánchez Lo llevó al triunfo Brian Navarro Por 2 Defiende los colores Del estuve El rancho En crucecita tercera Todo esto fue Lo sucedido En pista La escondida Despensa y bar El Camachuy Todo en productos De almacén Y despensa Atención al público Desde las 7.30 de la mañana Hasta las 23 horas La esquina Que nunca duerme Despensa y bar El Camachuy Nos encontrás En 9 de julio Y Córdoba De Rosario del Tala Panificación Carlitos Acompaña a Juan Salas De Fotoshart TV Pan, galleta Pan de Minga Y hamburguesas Biscochitos malteados Pizzas congeladas Listas para hornear Y comer Ventas por mayor y menor Nos encontrás En Jujuy 122 De Rosario del Tala Teléfonos por pedidos 3445 40 41 29 Ahí Carlitos Te responderá Panificación Carlitos Aficia Juan Zarate Fotoshart TV Acompaña a Juan Zarate Fotoshart TV Forrajería Italia Podrás conseguir Avena Alfalfa Maíz Viruta Todo tipo de alimentos balanceados Gran variedad de árboles frutales Atendidas por sus propios dueños Forrajería Italia Nos encontrás en la intersección de calle Italia Y seguí En la ciudad de Novoya Teléfono 3435 498 924 Aficia Juan Zarate Fotoshart TV Forrajería Italia Novoya Entre Ríos Otro O MatChefart TV Gracias por ver el video Bar Los Amigos, frente a la terminal de Basavilbaso Picadas y tragos El lugar ideal para pasar un buen momento Y compartir charlas de turf y fútbol con amigos Atendido por el gran mesereque Bar Los Amigos, frente a la terminal de Omnibus de Basavilbaso Es una fija que volvés Arastatuti presenta Furiosky, por Kyde Beauty y Figuranza Ganador de 17 carreras, incluso Grupo 1 y Grupo 3 Temporada 2024 Furiosky, Pedigree, Velocidad, Físico El mejor hijo de Kyde Beauty en pista Ganador de 17 competencias oficiales Padrillo más que comprobado Sus hijos ya ganaron Incluso grupos Atención Bonificación del 50% a yeguas ganadoras de clásicos oficiales Y yeguas de familia 20 Kyde Beauty presta servicio en Arastatuti En instalaciones de Aras Los Pinos en la ciudad de San Salvador Provincia de Entre Ríos Informes Teléfono 3-6 24-17-9 31-3 O al teléfono 3-4-5-65-7 68-60 O al teléfono 11 30-18 14-37 Hípico Esquina Fútbol Club Domingo 25 de Agosto Primera carrera 250 metros Número 1 Negrotecla Pintos Esquina Número 2 Fiestero Martínez Esquina Número 3 Campana Piku Esquina Y número 4 Tor Lucas Río Paso la Llana Marcador de la primera se impuso el 1 Negrotecla Segundo el 4 Dor Lucas Tercero el 3 Campana Dos cuerpos y medio del primero al segundo Y media cabeza del segundo al tercero El ganador el 1 Negrotecla Es entrenado por Leo Itoco Lo llevó al triunfo el jockey Jorge Vargas Es propiedad de familia Juani Defiende los colores del Estud Martín Ferro De Esquina Corrientes La voz de fondo de Tiki Zarate Escuchamos de fondo al amigo Tiki Zarate Ganando la primer carrera Con la monta de Gonzalito Vargas señores Ahí está El ganador Haciendo la apertura De esta reunión turcística Aquí en Esquina Corrientes ¡Tecla, viejo! ¡No se paga! Segundo Don Lucas 2 metros 1 Cañita Leguiza Esquina Número 2 Mira lejos Estudios Gurises Guay Quiraro Y número 3 El Cuervo Velázquez de La Paz Segunda carrera Se impuso el 2 Mira lejos Segunda La número 1 Cañita Tercero Y último El 3 Cuervo Cabeza a la raya Del primero al segundo Y varios cuerpos Del segundo Al tercero El ganador Mira lejos Es propiedad De Moisés Soria Es entrenado Por Luis Sosa Lo llevó al triunfo Bombi Ramírez Defiende los colores Del Estud Los Gurises En Guay Quiraro Aparentemente El que pasa primero El disco Vamos a hacer El photoshart El fallo Del photoshart Tercera carrera 375 metros Número 1 Lukaku Galarza Esquina Número 2 Forastero Luisito Esquina Número 3 Miguelito Ojeda Huay Quiraro Y número 4 Chaiten Marcelo Goya Marcador de la tercera Se impuso el 1 Lukaku Segundo al 3 Miguelito Tercero al 4 Chaiten Dos cuerpos Del primero al segundo Y un cuerpo y medio Del segundo al tercero El ganador Lukaku Es propiedad de Pablo Y Memo Es entrenado por Pelago Galarza Lo llevó al triunfo Esteban Galarza Defiende los colores De la caballeriza Las hermanas En Esquina Corrientes Propiedad de Hermanos Pellegrini Cuarta carrera 550 metros Clásico Número 1 Esperanza Duarte La Paz Número 2 Yaguareté Velázquez La Paz Y número 3 El Regreso Cabrera Esquina Con la Monta de Pucho y Duarte Ahí está la presencia Yaguareté Señores La gente De La Paz Entre Ríos Ahí lo tenemos A Yaguareté Con la Monta de Quico Acosta Del Estudio El Sueño Del Pío Y La Paz Entre Ríos Al Pío Desalado Y En Las Tijas Cuarta carrera Se impuso La Número 1 Esperanza Segundo El 2 Yaguareté Tercero Y último El 3 El Regreso Un cuerpo Del primero El segundo Un cuerpo Y medio El segundo Al tercero El ganador La ganadora Esperanza Es propiedad De Eduardo Los Eduardo Eduardo Pellegrini Eduardo Vargas Es centrada por Joel Duarte Lo llevó al triunfo El mismo Joel Duarte Defiende los colores Del Estud El criticado En La Paz Quinta carrera 300 metros Clásico Municipalidad De Libertador Número 1 Gauchito Cabrera Esquina Número 2 Negro Gigante Estud El Quincho Bellavista Número 3 Aparecido Zarate Mercedes Negro Gigante Señor de la gente De Bellavista Con la punta De Vargas De Gonzalito Vargas Ahí está La gente De Bellavista Quinta carrera Quinta carrera Quinta carrera No fue de la partida No fue de la partida No fue de la partida al 1 Se impuso el 3 Aparecido Segundo Y último El 2 Negro Gigante Pescueso Del primero al segundo El ganador Aparecido Es propiedad De la familia Valenzuela Es entrenado por Ramón Zarate Lo llevó al triunfo Ramón Zarate Defiende los colores del stud El inicio En Mercedes Ahora se entrega el trofeo Y ya viene la foto Señores Ahí está Ahí está Rullet Carrera 310 metros Clásico JB Talabartería De Francisco Mondino Número 1 Rulletera Zoom Audicio La Paz Número 2 Duquesa Dayan Feliciano Señores Ahí tenemos en pantalla Ella va a estar con la monta de Tacca Soto La gente de Feliciano Ahí está Tuquesa Me tiré al suelo Me lamento un rato Maldite mi suerte Me amargo trajo Y ahora paga la apuesta Más que amargo toda la semana Maldita sea Say no, say no Pedirle por un pelo Maldita sea Say no, say no Pedirle por un pelo Sexta carrera Se impuso la número uno Rulletera Zoom Segunda y última La número dos Duquesa Dos cuerpos y medio Del primero al segundo La ganadora La número uno Es propiedad de Reggie Audicio Es entrenada por Fabián Sotelo Nos lleva el triunfo Fernando Kiko Acosta Defiende los colores de Estud Don Rulli De La Paz Ahí está la manta Ahí está la manta señores La manta Que se gana Que se gana la yegua La ruletera se viene a la manta Del clásico Que ahí está la careta O la de Estud No se merece la yegua Porque la ganadora del clásico Pasamos a la séptima 450 metros Clásico Municipalidad Esquina Mano a mano Número uno Obama Bachman Feliciano Número dos Don Tuco Sergio Bellavista La presencia de Obama Señores En tu Santa Rita Con la monta de José Paraguay López Al cuidado del pico Además Agente Feliciano Y en ese momento supe Que el amor volvió a mi corazón Era tan hermosa y radiante Como el sol en el amanecer Su sonrisa iluminaba El camino a mi ser Sus ojos como dos luceros Brillaban por mi intensidad Y en su mirada profunda Encontré mi felicidad Paso a la séptima Donde se impuso el uno Obama Segundo al dos Don Tuco Medio cuerpo Del primero al segundo El ganador Obama Es propiedad de Maidana E hijos Es entrenado por Pico Bachman Lo llevó al triunfo José Paraguay López Defiende los colores Del Estud Santa Rita En Feliciano Pero acá está el ganador Ahí está el ganador señores De la tarde Va a ser entregado el premio Representando a la Municipalidad de Esquina Corrientes señores Ahí tenemos en pantalla Son los exequios que es de la Municipalidad de Esquina Hoy van a recibir el premio por parte de la Municipalidad de Esquina señores Van los ganadores Pico Gama y su propietario Octava carrera 425 metros Clásico Multimarcas Esquina Número 1 Indio Gadea Mercedes Número 2 Vicuña Cabrera Esquina Y número 3 Aquí siempre Molinari Esquina Marcador de la octava Se impuso el 1 Indio Segundo al 3 Aquí siempre Tercero 2 Vicuña O un cuerpo del primero al segundo Cinco cuerpos del segundo al tercero El ganador indio Es propiedad de Agustín Gadea Es entrenado por el mismo Agustín Gadea Lo llevó al triunfo José Amarilla Defiende los colores del Estud Neneco En Mercedes Corrientes Ser cobarde no valga la pena Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean lunas de miel Pasamos a la novena y última 375 metros Número 1 El Negro Puede Pipi Esquina Número 2 Forastero Marcelo Goya Número 3 Chatarrero Galarza Esquina Marcador de la última carrera Pudo el Negro Se impuso el número 1 El Negro Puede Segundo el 2 Forastero Tercero el 3 Chatarrero Ocico a la raya Del primero al segundo Y varios cuerpos del segundo al tercero El ganador El Negro Puede Es propiedad de Piaggio Es entrenado por Pipi Lo llevó al triunfo El choque Machuca De los colores del Estud J y S En Esquina Corrientes Todo esto fue Lo acontecido En el hípico Esquina Fútbol Club Arastatuti Presenta Furiosky Por Kide Beauty Y Figuranza Ganador de 17 carreras Incluso Grupo 1 Y Grupo 3 Temporada 2024 24 Furiosky Pedigree Velocidad Físico El mejor hijo de Kide Beauty en pista Ganador de 17 competencias oficiales Padrillo más que comprobado Sus hijos ya ganaron Incluso grupos Atención Bonificación del 50% A yeguas ganadoras de clásicos oficiales Y yeguas de familia 20 Kide Beauty presta servicio en Arastatuti En instalaciones de Aras Los Pinos en la ciudad de San Salvador Provincia de Entre Ríos Informes Teléfono 36 Teléfono 36 24 17 9 31 3 O al teléfono 345 65 7 68 60 O al teléfono 11 30 18 14 37 Despensa y bar en Camachuy Todo en productos de armacén y despensa Atención al público desde las 7.30 de la mañana hasta las 23 horas La esquina que nunca duerme Despensa y bar en Camachuy Nos encontrás en 9 de julio y Córdoba de Rosario del Tala Hipódromo de Gualevay Domingo 25 de Agosto Primera carrera 400 metros Número 1 Problemático Mendoza Número 2 Crocante Sánchez Número 3 Garotinia Fumaneri Número 4 Caprichoso Azorín Y número 5 Bollero Chávez Todos los competidores de Gualevay Marcador de la primera carrera Se impuso el 2 Crocante Segundo el 5 Bollero Tercero el 4 Caprichoso Un cuerpo y medio El primero al segundo Y tres cuartos El cuerpo del segundo al tercero El ganador Es propiedad de Mateo Sánchez Es entrenado por Taro Sánchez Lo llevó al triunfo El shockey Andrés Ríos Defiende los colores del estudo El coatí De la ciudad de Gualevay Segunda carrera 500 metros 500 metros Número 1 Atorrante García Gilber Número 2 Legendario Corel Talitas Número 3 Chang For You Miguel es Gualeguaychú Número 4 Soñador Utelmark Gualeguay Número 5 Topperlon Miguel Galarza Y Número 6 Pachorra Capurro Victoria Marcador de la primera carrera Se impuso el 1 Atorrante Segundo El 6 Pachorra Tercero El 2 Legendario Dos cuerpos del primero al segundo Y tres cuartos del cuerpo del segundo al tercero El ganador Atorrante Es entrenado por Luciano García En la ciudad de Gilbert Tercera carrera 350 metros Número 1 Qué payaso Cory Victoria Número 2 Angelito Mariano Urdino Reyn Número 3 Jugate conmigo Astorga Holt Y Número 4 Chamaco Ríos Aldea Tercera carrera Se impuso el 1 Qué payaso Segundo El 2 Angelito Tercero El 3 Jugate conmigo Un cuerpo y medio El primero al segundo Cabeza del segundo al tercero El ganador Que payaso Es propiedad de Edgar Doracio Es entrenado por Oscar Pérez Lo llevó al triunfo Matías Pérez Defiende los colores del Estud Don Gino En victoria Cuarta carrera Cuarta carrera Dulce Pop Campos Número 4 Pocas palabras Díaz Larroque Número 5 Van Neer Traba Seivas Número 7 Candy Black Germán Hernández Número 8 Hit Hit Ilan Paraná Y Número 9 Quedate cerca Quedate cerca De la concepción Wale Wachú En esta No fueron de la partida 2 3 Y 6 Cuarta carrera Casi impuso La número 4 Pocas palabras Segundo al 8 Hit Hit Tercero al 5 Van Neer 3 cuerpos y medio Del primero al segundo Y 2 cuerpos y medio Del segundo al tercero La ganadora Pocas palabras Es propiedad de Juan Díaz Es entrenado por Juan Y Chelo Lo llevó al triunfo El jockey Juanca Acosta Defiende los colores del Estud El solitario En la Roque Pasamos a la quinta 600 metros Número 1 Chiquita Campo Guareguay Número 2 Regalito Suárez Paranacito Número 3 Amigo Stone Hidalgo Wale Wachú Número 4 Gloriosa Strike Lescano Ayui Número 5 Pipi Cucú Rosy Rosario Altala Número 6 Americano Capurro Victoria Número 7 Compañero Milegi Alarcón Dos cuerpos y medio El primero del segundo Y cuatro cuerpos y medio del segundo al tercero El ganador Pipi Cucú Es propiedad de Joaquín Es entrenado por Horacio Rossi Lo llevó al triunfo el jockey Mauro Palacio Defiende los colores del Estud Las tres hermanas De Rosario del Tala De Rosario del Tala Sexta carrera, 400 metros, número 1, Vadinho Franco Gualeguay, número 2, Chepaleta Aurelio Talitas, número 3, Muy Clarita Pérez Mansilla. Sexta carrera, se impuso el 1, Vadinho, segunda, la número 3, muy Clarita, tercero y último, el 2, Chepaleta. Tres cuerpos del primero al segundo y cabeza del segundo al tercero. El ganador, Vadinho, es propiedad de Franco Torres, es entrenado por David Torres, lo llevó al triunfo el jockey Juanca, costa por 2, defiende los colores del stud Don Pato, de la ciudad de Gualeguay. ¡Vamos! Séptima, 600 metros, número 1, Harder Candy, Traba Ceibas, número 2, Pillo Emper, Bojiano, Urdina Rain, número 4, Telus Star, Arratibel Gualeguay, y número 5, última anotación, Malarino Galarza. En esta, no fue de la partida, el 3. Aprovechamos y mandamos saludos a la familia Ramos, de Rincón de Nogoyá, que siempre nos miran. Y hay un mensajito ahí para uno de los Ramos, que le mandaron, que no se olvide de la vieja, le dijeron. Así que bueno, que lo agarre ahí el que sepa. La última, se impuso el número 2, Pillo Emper, segundo el 1, Harder Candy, tercero el 4, Telus Star. Un cuerpo del primero al segundo y dos cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Pillo Emper, es propiedad de Gianella, es entrenado por Mateo, lo llevó al triunfo el jockey Andrés Ríos por 3, defiende los colores del stud Los Chanchitos en la ciudad de Urdina Rain. Octava carrera, 550 metros, una de las pruebas centrales. Número 1, Popeye de Rapuzzi, Rincón de Nogoyá. Número 2, Noa, Asinelli, Gualeguay. Número 3, Calidoso, Gastón, Gualeguay. Y número 4, Don Coco, Gervason y Talitas. El próximo fin de semana, el primero de mayo, será la cita en el hipódromo de la ciudad de Villaguay, donde se disputa el gran clásico Santa Rosa de Lima. También se festeja Santa Rosa de Lima en pista hípica Don Hugo en Antelo. Y habrá actividad hípica también en el Jockey Club de Hernández. Marcador de la octava carrera, se impuso el 3, Calidoso, segundo el 4, Don Coco, tercero el 2, Noa. Un cuerpo y medio del primero al segundo, medio cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Calidoso, es propiedad de Belén, es entrenado por Gastón y Belén. Lo llevó al triunfo el Jockey Elvio Rivero. Defiende los colores del stud, los caramelitos de la ciudad de Gualeguay. Vamos a los festejos, a la foto y después notas con los ganadores. Bueno, nos encontramos con los propietarios y cuidadores de Calidoso, reciente ganador en uno de los clásicos acá en el hipódromo de Gualeguay. Gastón, contanos a ver qué sentías durante esta semana, con expectativa de esta carrera. A ver, contanos lo que vos quieras. Una semana muy dura, el caballón tendría que haber corrido esta carrera. Se terminó anotando en el último momento y hasta el último momento, lo noté con toda la fe porque sabía que era de carrera, necesitaba volver nomás. Y hoy lo demostró, es Calidoso de carrera. Muchas gracias a mi compañera, que es la que me acompaña en todo, y a todos los que andan en el equipo del caballo. Al Elvio, que fue el que llevó al disco el Elvio Shockey. Y, no, agradecimiento al caballo, a mi mujer y a todo el equipo de trabajo. Y, a ver, vos Belén también contanos. No, no, vos también tenés que contarnos, a ver, qué opinabas vos durante la semana. Contanos lo que vos quieras. ¿Qué te digo? Que era para mí la carrera de Red Pistil. Red Pistil. Me dijiste un ratito antes de que salgan a la pista. Y contarle que no me quería dar plata del pollo. Ah, sí. Para poner la caja. Ay, eso no sé si tenía que contar. Bueno, ¿a quién se la quieren dedicar, chico? A tu abuelita. Bueno, sí. Que es la que nos apoya en todo. La mamá de ella, cuando tenemos que salir un domingo, se queda a cargo del negocio. Y, nada, mi viejo, que todo lo poco que sé, lo enseñó él. Gracias a Dios. Hoy estamos diputando uno de los clásicos centrales y la oportunidad de haber ganado. Bueno, no sé qué más preguntarle. Y creo que ya muchas palabras más no le van a salir tampoco. Así que, bueno, yo tengo la suerte de conocerlo y siempre con el mismo humor, cuando se gana, cuando se pierda. Ustedes siempre igual. Por eso te llamé para hablar. No, costó un poquito acá con la señorita acá, con la señora. Pero bueno, la logramos convencer. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y sigan disfrutando. No, gracias a vos. Gracias. Pasamos al clásico de la tarde, novena carrera, 350 metros, mano a mano. Número 1, Mantecosa, Coria Larroque. Número 2, Lobisón, Hugo Aldea. Marcador de la novena carrera, se impuso el 2, Lobisón, segunda y última, la número 1, Mantecosa. Medio cuerpo del primero al segundo. El ganador, Lobisón, es propiedad de Hugo y Marcelo. Es entrenado por Johnny. Lo llevó al triunfo del jockey. Fabián Lemos defiende los colores del stud. No tenemos los datos del stud. Procedencia, Federación. Pero sí la nota de los dueños. Después de ahí de los festejos, compartimos entrevista con los ganadores. ¿De mano del periodista? Del mano del periodista, Notero. No, es Notero turfístico. Notero del ambiente del turf, el amigo Albertito Flecha Rodríguez. Ahora estamos con los propietarios del reciente ganador acá en el Clásico Central, de Lobisón, Hugo y Marcelo. Los dos propietarios. Bueno, Hugo, contanos a ver que... Contentísimo, hermano, con una alegría terrible que uno viene a buscar esto. Por ahí se da, por ahí no se da, pero bueno. Alegría terrible, una emoción terrible. Algo hermoso. El que tiene la pasión esta lo conoce y lo sabe, por supuesto. Y bueno, venimos con un Clásico Bravo, que era Bravo, que cosa tenía sus hechos. Acá corre muy bien. Pero bueno, nosotros también sabíamos que podíamos ganar. Así que bueno, venimos y buscamos el triunfo y se nos dio. Así nos fue. Gracias a Dios de bien. Bien, 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 bien. Contanos a ver cuándo venía... Bueno, en un momento lo que pasa es que el corazón y los pulsos y la presión en el momento ese de la alargada, el que conoce y sabe de esto, es algo increíble, es una sensación especial. Y bueno, sale la yegua, alarga la yegua y a los doscientos y pico metros veo que el caballo la empieza a parear, sale ella adelante. El caballo la empieza a parear y bueno, cuando la empieza a parear yo digo, yo creo que arriba yo tenía más caminos. Y bueno, y se dio así, así que bien, muy contento, muy bien, muy bien. Una alegría terrible, aparte lo conocí a la mantecosa, un abrazo al chico también, que creo que es el dueño del chico. Bueno, son cositas que hacen a la cosa, que hacen a la cuestión, porque son emociones, vino y me abrazó, eso no tiene precio. Es hermoso, el que sabe de esto, de esto es hermoso. Hermoso, hermoso. Así que bueno, tuve la suerte de ganar con un caballo en Concordia también, hace un ratito. Justamente se dio cuando yo estaba por largar acá, me llaman que habíamos ganado allá. Así que qué más podés pedir, emoción terrible. Bienvenido sea, le dijiste yo. Gracias a Dios, sí, 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 sí. Uno trabaja para esto, para que se dé, deja un montón de cosas de lado, son tiempo, dedicación. Bueno, se dio. ¿Querés dedicárselo a alguien en especial vos? A todos mis hijos, a toda mi familia, a todos los conocidos, a todos, a todos, a todos, a todos. A todos en general. A todos en general. Y bueno, el chico que me cuida, que siempre es yo, Ana Rodríguez, se lo dedico para él, para mi empleado, que muchas veces queda después de horas para trabajar con los caballos y darle a comer, todas esas cosas, eso no tiene precio. Bueno, no les ha gustado que esté Johnny también, pero bueno, se fue con el caballo. Pues claro, pero de última y después les traigo una notita que me encantaría que se las haga a él. Sí, 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 se lo pedí. Que se merece más que el caballo. Marcello, ¿vos también querés dedicarse a alguien? Bueno, les voy a dedicar a mi hija y a mi mujer, que siempre me bancan que venga a las carreras. No se te ve mucho igualmente a vos. No, no, yo soy perfil bajo nomás. Qué grande, Marcelito. Bueno, que siga disfrutando el este y el triunfo. Muchas gracias. Dale, suerte. Nos vemos la próxima. Y bueno, ahora estamos, a ver, presentate vos mejor, porque hay alguien... Soy Jonah Rodríguez, el cuidador del Ovisón. Más conocido como el loco Jonah, así que acá estamos con el amigo Juan, el empleado del caballo. Y bueno, y acá estamos nosotros. ¿Qué le es Juan? Juan. Álvaro. Bueno, a ver, Johnny, contanos todo lo que se te pasaba por la cabeza esta semana. Y bueno, estábamos ahí, tenía el caballo venido, el caballo con unos problemitas. Y estuvimos ahí, y tuve un problema con otro caballo que venía a correr, se lo quise publicar. Tuve la mala suerte y bueno. Estábamos medio como para no venir y Hugo me dice el dueño, vamos, Johnny, que ahí nos vinimos. Y bueno, el desarrollo de la carrera fue la yegua, nos salen la suerte, mi caballo está un poco negado. Nos salen un poquito la yegua y bueno, cuando el caballo se acomodó, la dominó la yegua. Se dio otro, estoy informando, por lo menos ahora vamos cinco, de cinco es el que tenemos el caballo nosotros. Le agradezco a los dueños, a mi familia que se me acompaña y al amigo Juan. Ahí le vemos a la señora. Bueno, vos Juan, y acá estaba su niña primero. Bueno, a ver, contanos vos también algo Juan. Una semana complicada con días de lluvia, que no se lo pudo trabajar mucho al caballo. Bueno, los últimos tres días se le pudo hacer algo. El Johnny siempre haciéndose tiempo para ir, meterle todo. Y bueno, y ahora lo último, llega el momento de la carrera, nervioso, nervioso. Y veníamos asustados, veníamos asustados. Pensé que ya estábamos pelados, como siempre, ya nos contagió. ¿Cómo era que dijiste ahí adentro del bobo? Bueno, bueno, vamos a dejarlo, nervioso. ¿Querés dedicárselo a alguien especial, Juan? No, no, al Johnny y a mi patrón, que me invitan a esto, un deporte hermoso, deporte, que le agarré un gusto que no te cuento. ¿Hace poco que estás relacionado en el Tour? Sí, y desde que arrancó este caballo. Hace poco. Hace poco. Bueno, los que andan en el Tour, que tienen la suerte, algunos lo tienen como mal hábito, pero bueno. Sí. Todos sabemos que esto es una industria de trabajo también, genera mucho trabajo. El Tour es trabajo, de verdad. Hay fleteros. Guerreros, que plantan las semillas. Infinitas de cosas que no sabes. Infinitas de cosas significables. El Tour da buenos trabajos, una pasión que uno lleva dentro de la sangre, bueno. Muy pasión. Muchos lo dicen por timba, pero bueno, para mí, yo lo comparto como una pasión. Le decía a mi familia que siempre me acompaña, a los dueños que siempre me dan la confianza, viste. Nada más hay que dedicarlo a ellos. Dice, y a seguir. Y a seguir, viste. Esto recién empieza. Muchas gracias por la nota y muy agradecido, viste, a todos. Bueno, ya nos estaremos viendo. Y he tenido la suerte, por lo menos, de estar en todas las carreras que corrió este caballo. Sí, la verdad que sí, estamos siempre contentos de manera de donde está. Y ahora nos pusimos muñequito en la cara, muñeco en la suerte. Muñequito en la suerte. Todas las veces hizo los cuadros, así que, adiós, ojalá y sigan estos éxitos, viste. Sí, bueno, gracias, sí, porque la verdad que, bueno, gracias a este caballo también nos conocimos nosotros y capaz que somos parientes todavía. Y capaz que sí, uno más allá. Por allá, quién sabe, viste. Bueno, también estamos con la señora a ver que nos diga algo que no se nos va a escapar. Es la que aguanta, es la que soporta todo, viste. Ahí está. A ver, díganos lo que usted quiera sobre el caballo, sobre el cuidador. Ah, el cuidador, que hay mucho para decir. No, la verdad que es muy lindo esto. Como dice, no, no, y al final termina yendo, bancándolo, porque hay que estar, hay que aguantar. Así que, no, la verdad que es muy lindo el caballo también, o sea, deja avisar. Claro, ahora se dio que, bueno, que tuvieron la suerte que tienen este caballo. También tienen otros caballos también. Sí, sí, sí. O sea que no es solo que andan en el turf, por eso, o sea, lo digo por algunos que no los conocen. Sí, sí. Yo iniciaba hace bastante, me parece que andan bien. Sí, sí, gracias a ti. Así que, y usted que lo deja también. Sí, vamos atrás, nos lo dejamos solo, ¿eh? No, 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 vamos. Y eso sabe cuando no tiene, no, apoyo, no va nunca para adelante, ¿viste? Cuando tiene apoyo a la familia, lo mejor que hay, ¿viste? Exactamente, ya trabajan cuatro manos. Y aguanta, ella también comparte conmigo en mi estuve, yo tengo mi propio estuve. Y es la que anda ella con los caballos, yo hago otro trabajo, yo trabajo en la quinta. Y bueno, y ella es la que dedica el tiempo con los caballos, con la nena. Y yo que voy, vareo, y bueno, un sobrino mío que va a mi vareya, y los patrones que siempre estoy rompiendo las bolas, que vengan, que los traigan en el beric, a mí le sigo todo. Bueno, no lo molesto más, que sigan disfrutando del triunfo, y bueno, nos veremos si Dios quiere en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Décimo Primera, 600 metros, número 1, Buen Marote, Juli Victoria, número 2, Armonio Saquei, Quintana Victoria, número 3, Vengador, Ramos, Rincón de Nuevo Ya. Marcador de la décimo Primera, se impuso la número 2, Armonio Saquei, segundo el 1, Buen Marote, tercero y último el 3. Es vengador, dos cuerpos y medio del primero al segundo, medio cuerpo del segundo al tercero. La ganadora, Armonio Saquei, es propiedad de Familia Quintana, es entrenada por Marcos y Chicho, los llevó al triunfo Elvio Rivero por dos, defiende los colores del estudo, los hermanos, en victoria. Llegamos a la décimo segunda y última, 1100 metros, número 1, Don Tío Conde, número 2, Abuelo Gustavo, número 3, Lillian Kent, número 4, Coqueteando Boy, número 5, Cam Peleada, número 6, Telus Rito, número 7, Dalvio, número 8, Eva Quinn, número 9, Víctor Onur, número 10, Laoli. ¡Vamos a la décimo segunda y última, 5, Campeon, número 5, Campeon, número 5, Campeon, número 6, Telus Rito, ¡Vamos a la décimo segunda y última, 5, Campeon, número 6, Telus Rito, Marcador de la última carrera se impuso la número 5, Campeon, número 5, Campeon, número 6, Telus Rito, Conde. La ganadora campeleada es propiedad y es entrenada por el señor Germán Lárez, fue llevada al triunfo por el jockey Pochi Sánchez, defiende los colores del estudo, el chamán, en la ciudad de Victoria. todo esto fue lo acontecido en el hipódromo de la ciudad de Gualeguay llegó la hora de despedirse estamos llegando al final de la edición número 88 de Juan Zarate Photo Chat TV y les recordamos que el primero de septiembre el hipódromo de la ciudad de Villaguay celebra su gran clásico Santa Rosa de Lima también festeja Santa Rosa de Lima Pista Don Hugo en Antelo y habrá actividad hípica también en el Jockey Club de Hernández todo eso es lo que se viene para el primero de septiembre muy buenas noches amigos los esperamos la semana próxima Panificación Carlitos acompaña a Juan Zarate Photo Chat TV pan, galleta, pan de minga y hamburguesas bizcochitos malteados pizzas congeladas listas para hornear y comer ventas por mayor y menor nos encontrarás en Jujuy 122 de Rosario del Tala teléfonos por pedidos 3445 40 41 29 ahí Carlitos te responderá Panificación Carlitos auspicia Juan Zarate Photo Chat TV Bar los amigos frente a la terminal de Basagilbaso picadas y tragos el lugar ideal para pasar un buen momento y compartir charlas de turf y fútbol con amigos atendido por el gran mesereque Bar los amigos frente a la terminal de Omnibus de Basagilbaso es una fija que volvés acompaña a Juan Zarate Photo Chat TV forrajería Italia podrás conseguir avena, alfalfa, maíz, viruta todo tipo de alimentos balanceados gran variedad de árboles frutales atendidas por sus propios dueños porrajería Italia nos encontrás en la intersección de calle Italia y seguí en la ciudad de Nogoyá teléfono 3435 498 924 auspicia Juan Zarate Photo Chat TV forrajería Italia Nogoyá Entre Ríos le team porrajería Italia noyahres ayer uba Sunday tempris абсолютно Lord todas las imágenes 终 VISION el troops tapi Mitchell ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Padrillo más que comprobado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!